¡Suscríbete al canal! Cada vez hay más gente, cada vez veis más los vídeos. Es increíble, ¿vale? De verdad, ya sabéis que yo estaba atravesando una época muy complicada. Llevo un año con una depresión que me tiene un poco jodido, pero hay días mejores, días buenos y sobre todo hay motivaciones, ¿vale? Impulsos. Y ciertamente el canal de Indies me está ayudando en ello, ¿vale? Me está ayudando muchísimo a enfocarme, a tener un objetivo claro y sobre todo el apoyo que me dais y lo bien que va el canal. Ciertamente me hace feliz, ¿vale? Me hace feliz porque ya sabéis que mi sueño realmente, mi sueño profesional, por decirlo de una forma, sería dedicarme enteramente a este canal. O sea, dejar el LOL a un lado, olvidarme completamente del LOL, centrarme en esto y ganarme la vida con esto, tío. Con el canal, ya sea con el canal de YouTube de Indies o streameando Indies o ambas cosas. Eso me haría realmente feliz. Y parece que vamos por buen camino. Por otro lado, muchas gracias a los que os habéis unido al canal. Sabéis que hemos activado la opción de unirse, ¿vale? Está al lado del botón de suscripción, pone un botoncito que pone unirse. Hay diferentes tiers, son de pago, por supuesto, y los hay muy baratitos. El primero creo que es de 2 euros, luego hay uno de 7, otro de 19. Hay uno de 99 que lo puse así un poquito por los jajas, puse que sí, acceso a mi OnlyFans y cosas así. Sí, sí, ¿vale? Voy a tener OnlyFans a partir del 13 de noviembre. Y nada, si estáis interesados en las recompensas, que si juego contigo, que si te agrego Steam, cosas así, lo tenéis detallado, ¿vale? Le dais unirse y os paráis una lista de cual quieras elegir y las recompensas que aporta cada uno de ellos. Muchísimas gracias de corazón a los que os habéis unido al canal. Mañana, mañana, espero, mañana o pasado, espero hacerlo mañana, pondré una pantalla de inicio, al inicio de los vídeos, en el que aparezcan los nombres de las personas que se han unido, ¿de acuerdo? De forma de, pues, agradecimiento para que estéis ahí. Y poco más, la verdad. Lo segundo que quería comentaros es que estoy regrabando este vídeo, este capítulo de SteamWorld Quest. Es la primera vez que me ha pasado, pero el archivo se ha quedado corrupto, ¿vale? Lo he puesto a subir a YouTube y no avanzaba, se quedaba al 2%. Intenté sacarlo de la carpeta de donde lo guardé porque yo tengo un disco duro externo, ¿vale? Que es un disco duro mecánico, ¿vale? Que tenía ya viejillo. Y lo utilizo para almacenar los vídeos indies porque pesan 4, 5, 6, 8 gigas y los almaceno ahí para no llenar el SSD. Entonces, no sé qué ha pasado, pero se ha quedado corrupto, ¿vale? Intenté sacarlo, no copia, se queda al 2%. Intento comprimirlo, se queda al 2%. Intento moverlo, 2%. Intenté renderizarlo de nuevo con el, pues, con mi programa de renderizar y no, 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 no puedo, ¿vale? Se queda congelado el programa y se cierra, o sea, una locura, se quedó súper roto el archivo, no sé por qué. Así que habrá que repetir el nivel 3, ¿vale? Que es donde nos quedamos para que lo veáis, para que veáis la historia, cómo avance y demás. Y luego, pues, en otro capítulo haremos el persiguiendo al ejército malvado. En el capítulo, ¿vale? En el vídeo que he perdido me hizo otra vez el caballero alquimista, que es el primer nivel, en el de la Z, para sacar el 100% y encontré una habitación secreta, ¿vale? Una habitación secreta que no había visto antes, donde había un cofrecito y creo que había un brazalete o un anillo o algo así. Luego me hice el nivel 3 y después del nivel 3 lo dejé, ¿vale? Y dije, bueno, va, ya seguimos con el nivel 4, más adelante y tal. Entonces, me tocará hacer el nivel 3, posiblemente sea un capítulo más corto que el anterior, no será una hora, posiblemente sea más corto, porque será solo esto. Y ya, pues, siguiente capítulo hacemos el 4, ¿vale? Perdonad. Hoy quería subir 4 vídeos, me he empeñado en subir 4 vídeos. Me he empeñado en subir hoy 4 vídeos, porque sí, porque soy un valiente. Y mira, por mi avaricia, por mi terquedad y mi necedad, se me ha quedado uno de los archivos corruptos. Menos mal que solo ha sido uno, tío, menos mal que solo ha sido este. Porque el de Slay the Spire, el de Sword and Souls y el otro, ¿cuál era? Ah, el de Kingdom Rush, quedaron bien, ¿vale? Pero este se bubeó. Vale, creo que ese era el último incendio. ¿Os acordáis, no? Que habíamos ayudado a apagar el incendio del pueblo, porque el ejército del vacío lo había incendiado y tal. Uf, me siento como un trapo al que han escurrido para quitarle el agua. Eso ha sido increíble, Galeo. Dándolo todo, hasta el último aliento. Eso significa ser un héroe. No todo el mundo se obsesiona con esas cosas como haces tú, ¿sabes? Voy a echarme una siesta. Despiértame cuando la cena esté lista. No hay tiempo para descansar. Tenemos que averiguar dónde están los héroes del gremio. Por mucho que no me guste verme envuelta en otra aventura de Armili, tienes razón. Los héroes del gremio han desaparecido. El pueblo ha sido casi reducido a cenizas. Por no mencionar el ejército invasor y ese señor oscuro del que hablan. Oh, quizás quede alguien en el club del gremio. Buena idea. Y la forma más rápida de llegar es... No voy a volver a meterme en esa avispero. La última vez terminé con nueve picaduras. Pero si eres un robot. ¿Qué más te da? Las abejas son muy molestas. Pero no tenemos tiempo que perder. Vamos. Me persigue la desgracia. Vale, aquí hay un secreto, ¿vale? Por si jugáis vosotros. Y es, vuelves atrás. Y aquí hay una habitación secreta, ¿vale? Donde hay una estatua de héroe. Y hay dos cofres. Ah, no, uno solo. Hay un cofrecito, ¿vale? Esto cuenta para el... Para el 100%. Por cierto, también conseguí cartas nuevas. Esto está bastante guapa, ¿eh? La aspirante del héroe te la dan cuando te pasas este nivel. Pero bueno, ya la tengo yo. Esta carta está en tu colección. Si le añades, bla, bla. Esta carta te da uno de fuerza. Está muy bien, ¿vale? Te da uno de fuerza a Armely. Y dos de fuerza. Si estás por debajo del 50. Y tres si estás por debajo del 25%. Está muy bien. De hecho, me gusta mucho más que el grito. Aunque el grito no es malo. Pero le voy a dar el aspirante. Me gusta mucho más porque le buffa a todos mis compañeros. Y eso está guay. Pues este capítulo va a ser más cortito. Yo creo que en media hora o así nos ventilamos este nivel. Mirad, ahí está esa carreta otra vez. Vaya, qué práctica. Vamos a ver si está abierta a clientes. Debo admitir que también me pica la curiosidad. Bien, es hora de gastar algo de nuestro más que merecido botín. Esta es la comerciante, ¿vale? Tú llegas y te dices, ¡ay, qué sorpresa! Las aventureras del bosque, no sé cuánto. Aquí podemos crear cartas. Podemos vender cosillas que tengamos, ¿vale? Lo que no necesitemos. Podemos vendérselo. Y también podemos comprarlo. Así que por ahora solo vende kit restaurador. Que es para resucitar a un enemigo. A un personaje caído, perdón. Un aliado. Pociones. Y accesorios para hacer de acero. Pero no voy a comprar nada de eso. O crear cartas, ¿vale? Hay cartas que se pueden crear. Que están bastante guays. Ey, provocar esto. Provoca un rival y aumenta la resistencia física de galeo. Ah, vale. Este lo vimos. Este es bastante bueno, ¿eh? Y cartas bastante chulas. Esta aumenta la fuerza de todos los aliados. Como la que acabamos de conseguir. Pero es lo mismo. Por la victoria. Es casi la misma que tenemos, ¿no? Influye daño físico a un rival. Y hay posibilidad de que se asuste. ¿Qué es asustar? ¿Me lo explicas? Miedo. La siguiente carta del objetivo no tendrá efecto. No todas las cartas pueden ser efectadas. ¡Oh! No es malo esto, ¿eh? No es malo. Por uno. A ver, un momento. Por uno podríamos quitarnos un golpe heroico. Bueno, no. Ah, por cierto. Tenemos a atravesar. Una carta que conseguí aquí. Es bastante guapa. Por cuatro puntos de vapor. Hacemos un montón de daño. Y el daño sobrante, si le matamos, se lo hace otro enemigo. Está guay y tal, pero bueno. No, creo que voy a dejarlo así. Bueno, me puedo quitar una bravuconería y ponerme el daño ese. Nah, venga, vamos. Generito. Lo tengo todo explorado, ¿ves? Vale. Este es el nivel de las abejas. Dame una azul, anda. Más suerte. Pues podemos hacer... Bravuconería. Hostia. Eh, perdón. Supongo que esto es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Tengo un montón de vida, ¿eh? Pero un montón. Y de hecho voy un poquito sobre level. Porque como ya lo hice esto y subí como dos niveles. Bueno, estoy como dos niveles por encima de lo que debería estar aquí. Así que igual me lo rusheé un poquito más rápido. Vale, puñetazo. Puñetazo. Toma, 87. Hiper evasión. Hiper evasión. Se ponen ahí en ese modo de dodge. En el que es difícil darles, ¿eh? A ver, barrera de maná. A ver si podemos darle. Y esto aquí. Gente, el juego me encanta, ¿vale? El juego me gusta mucho. El único problema que le veo... Ah, fallado. El único problema que le veo es que los combates son lentos. ¿No tenéis esa sensación tan bien? Los combates me resultan muy lentos. ¿Habrá alguna forma de acelerarlos? Estaría muy bien poder acelerarlo, ¿eh? Dale, caña. Vale, easy. Vale, fibra, dinerito. Por aquí no había nada. Hay como easter eggs aquí, gente, ¿sabes? Descansando y tal. Aquí habían unas cajitas, simplemente. Ah, no. Realmente era por ahí, creo, ¿eh? Un momento. Realmente es por aquí. El camino es este. Por aquí había como un secretillo. O, bueno, un combate o algo. Sí. Aquí había un combate porque había un cofre. Yo lo voy a hacer todo como si fuese nuevo, ¿vale? Podemos hacer aspirante a héroe. Bravuconería. Ah, el de la victoria. A por la victoria es un buffo para todos. Vale. El de aspirante a héroe es a ella sola, claro. Que antes dije, no, qué guay, es igual. No, no es igual. A por la victoria le da uno de fuerza a todos. A aspirante a héroe solo se le da a ella. Vale, podemos hacer concentración. Escalofrío. Y un golpe aquí. Buena. Bueno, 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 bueno. Te calmas, ¿eh? Vale, esto es bueno. Esto me gusta, esto me gusta. Bueno, espérate. Vamos a quitarnos la demolición. El megapuño también. Ah, habría querido algo verde, tío. Algo verde habría estado bien para poder utilizar el poder, ¿sabes? Podría ser barrera de maná, tormenta de fuego. Ah, pero espérate, tengo un canje más. Es verdad que tengo la concentración. Ah, qué pena. Pues puedo hacer barrera de maná. Esto aquí. No, 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 no tendría que haber hecho el puñetazo. Tendría que haber hecho el espadazo. Para poder hacer el ataque especial del... De galeo. Y curarles a todos. Pero bueno, se va a poner en hiper evasión. Perfecto, no me ataca. 68 de recuperación. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner armadura a este. Te curas tú. Y dale un golpe oico. Toma. Pedazo de curación, eh. Toma. Ni hiper evasión ni nada. Esto me lo voy a quitar. Y simplemente... No, esto... Está muerto ya, ¿sabes? Un poquito overkill. Un poquito overkill. Copernica está muy fuerte, eh. 24 por 3, tío. Aquí creo que había unas cartas. Si no recuerdo mal, había unas cartas ahí. Vale, por aquí... Aquí hay combates. Aquí hay un tesoro. En el que hay 4, tío. Si no me equivoco. Sí, 4, ¿sabes? Aquí había 2 cofres. Vale, vamos a quitar la demolición. ¿Me das algo verde, por favor? Si me das algo verde, triunfamos, eh. Ah, cuesta 3. No me da los puntos de vapor. Bueno, pues vamos a hacer... Golpe, golpe. Tornado de fuego. Supongo. Un turno de mierda. Me habría gustado poder hacer o galeo o haber hecho copernica. Pero bueno. Joder, pero bueno. Qué injusto. Vale, pues vamos a hacer esto, esto y esto. No creo que le mate. Porque galeo quita muy poco. O sea, tanquea bien y tal, pero... Quita súper poco. Ah, bueno, también que tengo el daño reducido. Joder, es verdad. Tiene el daño reducido, claro. Vale, pues mira, aquí podemos hacer barra de maná. Barra de maná. Y un latigazo de fuego, ¿no? Y así sacamos el campo de fuerza. Eso sí, creo que no le voy a volver a matar. Estos tíos son asquerosísimos, eh. Tanquean muchísimo. Mira, once de vida. Qué guarro. Ahora igual hasta se curan. Contraataque. Lanzazo. Ahí, se cura. Y le vuelve a curar. ¡Ay, Dios mío! Es que tengo lo del daño reducido, tío. Vale, aquí sí que le puedo matar ya. Eh, eh, un momento. Venga, nos cargamos a uno, tío. Que son muy pesados. Vale, uno menos. Y el corazón de león aquí. Aquí. Ahí está, grande. Va a tirar un hechizo este tío, eh. Tiene los tres PVs. Vale, maravilloso. Pues vamos a tener que hacer... Esto... Me lo voy a quitar. No, esto guárdalo. Voy a quitar la bravuconería. Y voy a quitar esto. Me falta otro hechizo de... Para poder usar los dos, eh. Mierda, qué pena. Pues concentración. Tengo que hacerlo. Bravuconería. Y... Cúrala. Va a turno de mierda. No podrá hacer daño. Pero bueno. Vale, buena. Barrera de maná. Bien. Lo que tampoco puedo hacerlo porque lo gasté. Esto lo quitamos. Esto lo quitamos. Y... Voy a quitar esto también. Latigazo. Vale, pues ahora sí que puedo, ¿no? Puedo hacer barrera de maná. Latigazo. Y esto. Y nos ponemos una barrera todos. Bien. Y de hecho creo que... Creo que mató al brujo. Yes. Qué buena, coña. Qué buena, coña. Qué buena escopérnica, eh. Está full OP, tío. ¿Tienen lo de contraatacar? Ah, sí lo tienen. A ver. Logro es bloqueado. Está aquí, en alguna parte. Vale, podemos hacer lo mismo, ¿no? Podemos hacer esto. Cormenta de fuego y escalofrío. Posiblemente me activo el contraataque, pero me da igual. Ah, pues no. Tampoco. Tampoco. Bien, no he activado ningún contraataque, eh. Vale, creo que se ha ido ya el contraataque, ¿verdad? Sí. Esto fuera. Esto fuera. Vale, bravulconería. Bien, perfecto. No gasto nada de PV. Los acumulo. Corazón de león. Bien. Uy, mira, puedo hacer esto, esto y esto, tío. Vaya combito, ¿no? No, está muerto. Hala. Me da crack. Subo de nivel, si no me equivoco. Debe 9. 55 de vida la armily. 8 de poder copérnica. Y 12 de daño galeo. A galeo le hace falta daño, eh. Quita muy poquito, tío. Vale, pues aquí había dos cofres. Que no me acuerdo que traían. Creo que traía poción de curación o algo. Y una carta o algo. Vale, vale, vale. Se corró. Momento. Toma, bobos. Aquí tenemos otros tres. Uh, 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 uh. Empezamos con lo bueno. Empezamos con lo bueno. Y encima quitamos mucho más porque hemos subido nivel. Y tenemos más daño. El tornado de fuego Jesucristo, eh. Este ataque, Dios. Lo ha matado. Me lo he cargado. Es que hace tres ataques independientes. Cada uno puede ser crítico, eh. Y casualmente el último fue crítico. Quita esto. Quita esto. Quita esto. Vale, pues de nuevo. Barrea de maná. Escalofrío. Tormenta de fuego. Qué buena escopérnica, eh. Toma. Toma. Dios. Qué rota estás, hija mía. Toma. Turno tres. ¿Qué hacemos contigo? A ver. Vale, puedo ganar uno de vapor. Pegarle y... Vale, perfecto. Ya está. Por cierto, alguien me preguntó... En los comentarios del vídeo anterior, si no me equivoco. Me dijo... ¿Cómo es posible que te gusten los juegos de cartas, pero no te guste Legends of Runeterra? ¿Señor de experiencia me ha dado? Hostia, estoy súper overlevel. Y... Un momento, ahora os digo, eh. Ya casi hemos llegado al club del gremio. Pues a mí Runeterra, los juegos de cartas competitivos, ¿vale? En los que te enfrentas a otros jugadores no me gustan. O sea, me pueden llegar a gustar, pero no son mi rollo, ¿entendéis? A mí me gustan juegos así. Contra la máquina. Con historia. O contra monstruos, como Slade Spire, ¿vale? Me gustan dos tipos de juegos de cartas. Este, que es más RPG, con una historia, ¿sabes? Eso me encanta. Creación de mazo y tal. O me gustan roguelike, como Slade Spire, ¿vale? Me encantan así. Pero competitivos contra otros jugadores no me gustan. O Magic, o Hearthstone, eso no me gusta, ¿vale? Me gusta verlos, ¿vale? Porque a veces me meto en Twitch, por ejemplo, y me pongo a ver... 144, Dios mío. Me pongo a ver a otros jugadores jugando esos juegos, pero a mí no... ¿Sabéis? Para mí no. A mí no me gusta jugar esos juegos. Esa es la diferencia. Entre lo que son juegos competitivos, de lo que es un juego, pues, así, casual. ¡Crítico! ¡Ay! Llega a ser crítico y le mato, tío. Vale, búfate. Barrea de maná, galeo. Y hazle una tormenta de fuego a este de aquí. Buah, de 32 se ha pasado a 40 la tormenta de fuego, ¿eh? Con el buffito de la concentración. Qué buena es la barrera total, ¿eh? Fíjate que a galeo lo utilizo muy poco. Casi siempre le descarto sus cartas. Mega puñetazo. Es que el mega puñetazo es muy caro, ¿no? De hecho, no puedo usarlo. Puedo hacer esto aquí. Esto aquí. A ver, si le pegas a los dos triunfas, ¿eh? Este sí. Si le pegas a este... Te como todo el mecan... Ahí está. Te como el mecanismo. Ja, 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 ja. Buenardo, amigo. Vale, fue uno por este. Búfate. Una hostiasa. Y aquí. Veintiséis. Treinta y nueve. Vale, está muerto. Ochenta y ocho. Y corazón de león. Let's go. Estoy súper fuerte, ¿eh? Pero súper fuerte. Me van a dar muy poca experiencia de ahora. Seis. Al estar tan sobre level, ya te dan poca experiencia. Por aquí no hay nada. Y aquí creo que era el boss, ¿eh? Vale, esto es el boss, que es la abeja. No creo que la palabra molesto sea la adecuada. Eso debe ser una taladra. Avispa reina. Nuestros héroes se encontraron ante un público agitado. ¿No querrás decir con aguijones? El chascarrillo, me parto. Vale, a ver qué podemos hacer, mis panitas. Primero, vamos a quitarnos... Nos vamos a quitar la concentración. El ático de fuego también. Vale, perfecto. Golpe, golpe y mega hostia. Invoca a Ats, la cabrona, ¿vale? Invoca siempre dos avispas. Son un poco más débiles que las anteriores. Pero son muy molestas. Ahí. Hyper evasion. No tengo... A ver, podemos hacer una cosa y es... Quitarnos el tornado de fuego. Bien, tres puñetazos. Ahora hay que pegarlos ahí, ¿sabes? No voy a matarla. A menos que me estás crítico. No. No había esperanza de un crítico. Bueno, más defensa para todos. Vale. Tenemos tres PVs bastante ricos, por lo cual podemos meter un mega puñetazo. ¿Metemos un mega puñetazo? Igual no vale la pena, ¿eh? Pa-pam. 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 Vale la pena meter un mega puñetazo, gente. Uno, dos... Y mega puñetazo. Voy a combiar el mega puñetazo con otra cosa. Bien, corazón de león aquí, en la pequeña. Ahí está, perfecto. Pues mira, las dos avispas del tirón. Bien, encima tenemos aquí podercito. Barra de maná, te la pones tú misma. Le haces una tormenta de fuego. Y ya está. Pa-pam. 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 Usar campo de fuerza de APVs. No. Turno 5. Vale, fuera esto. Fuera esto también. Apaño. No me hace falta el apaño. No puedo jugar nada realmente, ¿no? Puede ser golpe eróico. No, espérate. Esto primero. Golpe eróico. Ah, bueno, el mega puñetazo. Que combiamos perfectamente. Mira el puñetazo, mira el puñetazo. Dios. 186 le hemos quitado. ¡Ojo! Hay que matar a los pequeñitos. Son muy molestos. Puedes centrarte en la reina, ¿vale? Y pasar de a los pequeños. Pero yo prefiero matarlos. ¡Critico! Ah, qué pena. Bueno, uno menos. ¿What? ¿Ha invocado otro? ¿Por qué ha invocado otro? Si la madre de la colmena es un pv. Bueno, aquí tenemos que hacer... Esto se va afuera. Esto se va afuera. Dios, qué mala mano, tío. ¿Cómo juego esto? ¿Cómo hago si no puedo jugar nada? Dale. Ah, termina el turno con tabulación, vale. Yo sé yo, si no tengo más cartas que jugar, ¿cómo hago? Se pone en hiper evasión, tío. No, el mega puñetazo no lo voy a descartar. A ver si tenemos suerte. Y lo vuelvo a hacer. Que quita muchísimo. Quita como 200, loco. Vale, lo menos. Voy a respetar la copérrica, ¿eh? Lo que voy a tener que cargar daño. Cargar pv, perdón. Uh, mira, 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 mira. Esto. Vámonos. Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. 120. Le va a quitar la tormenta de fuego, ¿eh? 120. Vale. Ahí, fácil. Eh, mega puñetazo. Nada, no puedo hacerlo. Pero puedes golpearla, golpear. No, 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 espérate. ¿Cómo hacemos esto? Un momento. Escalofrío. Me gustaría tirar el escalofrío. Y esto y esto. Vale, voy a cargar dos pv, luego un mega puñetazo y puede que la matemos. Si no, se pone en hiper evasión. Vale. Vale, pues vamos a acabar con ella ya, ¿no? Bueno, creo que no acabamos con ella, pero la dejamos súper tocada. Aunque si sale crítico. ¡Ay! Llega a salir crítico, tío. Bueno, está muerta ya. Está muerta, mis panitas. Matar a la Cuna de Tormenta de Fuego, que es muy bonito. Bueno, ya está. Uh, este sí me ha ido experiencia, 99. Asco, a fibra, no sé cuánto. Vale, vámonos. Por aquí no había nada. Y esto era el final ya. ¡Guau! Los campos heroicos del juego limpio. Donde los valientes héroes del gremio calientan motores... Calientan motores ociosamente entre hazaña y hazaña. Un campo de gol. Solo es un campo de gol. Porque no hay nada. Parece que hay algo aquí, pero no hay nada, ¿vale? Y por aquí, por la derecha... Creo que tampoco había nada. Solo estaba esto, que es el gremio, ¿vale? ¡Alto! Estas instalaciones son de uso exclusivo para los miembros. Enseñadme vuestros carnés de miembros o abandonad las instalaciones. ¡Leni! Acabamos de cruzarnos con un ejército que ha intentado quemar el ayuntamiento. Tenemos que hablar con el maestro Gainz. Esta es gente del maestro suplente del gremio Bardamax. Y sí, conozco a ese ejército. De hecho, ¿cómo sé que vosotros no estáis entre sus filas? Pero si nos hemos querido juntos, nos conocemos de toda la vida. Sí, no es algo fácil de olvidar. De todas formas, aquí no encontraréis a otros héroes del gremio. El vacío se los ha llevado todos. ¿Tú eres el único que queda? Este es un asunto serio. ¿Cómo es que no te estás preparando para salir a darles caza? Los estatutos exponen claramente que la sede central nunca debe dejarse sin vigilancia. Gainz, el antiguo maestro del gremio, dejó muy clara esta cuestión. Estoy obligado a quedarme aquí. Vosotros no formáis parte del gremio, así que no tenéis ni idea del esfuerzo que requiere todo esto. Solo el papeleo es una pesadilla. Pero tenemos que hacer algo, y rápido. Oye, ¿y si vamos nosotros tras ellos? ¿Vosotros? Pero si todavía no me acuerdo de aquel campamento de verano, donde te perdiste en tu propia tienda de campaña. Venga ya, está muy oscuro. Además, tenéis que ser miembros del gremio para formar un equipo oficial de rescate. Vale, pues no seremos un equipo oficial de rescate. ¿Qué os parece si calificamos esta operación como extraoficial? No me hagáis reír. Lo único que conseguiréis es que os capturen y... ¿Eh? Anda, pues no es mala idea. Como maestro suplente del gremio, os doy mi permiso para formar un equipo de rescate no autorizado. Sin ningún reconocimiento a posteriori por parte del gremio, claro está. Bien, ahora, si me disculpáis, tengo que acostumbrarme a mi nueva oficina. Ya van tocando unas galletas. Y una buena sesión en el sillón de masajes. ¡Pam! ¡Ay, mis piernitas, estoy cansado! Así que Lenny es el nuevo maestro del gremio, ¿eh? Ha sido llegar y besar el santo. Hmm, sospechoso. Así es Lenny, siempre dispuesto a escalar puestos en el escalafón laboral. Pero me da que hay gato encerrado. No creo que haya ascendido así, sin más. Ese tío ha llamado a los del vacío, ¿eh? No me importa, esta podría ser mi gran oportunidad para convertirme en miembro del gremio. Armili, cada vez que pones esa mirada sé que nos vas a meter en problemas. Si salvamos a los héroes del gremio, conseguiré demostrar mi valía ante el maestro Gain. Incluso más que cuando le ayude a mantener a esos golfistas hambrientos lejos de los campos heroicos del juego limpio. Ay, aquella vez pensé que de verdad me harían miembro. Lo primero, dijo que eran golfillos, no golfistas. Y segundo, Lenny ha dejado bien claro que esto no nos otorgará ningún tipo de reconocimiento ante el gremio. Pero Lenny se equivoca, el manual del héroe dice que las progresas no tienen por qué autorizarse. Además, el polvo ha quedado desprotegido. Necesitamos que vuelvan esos héroes del gremio. No sé, no me apetece mucho irme de viaje. Y alguien tiene que comerse estos dulces. Comer dulces en el sótano de tu madre no servirá de nada si el reglito del vacío vuelve. Si siguen encendiendo casas, despíate del alquiler gratis. No me gusta el fuego. Ni pagar el alquiler, ni a mí, no te jode. Podríamos quedarnos aquí pudrindo durante el resto de nuestra vida. O salir a enfrentarnos con el destino y con un árbitro malvado. Venga, majete, si esto no es hacer uso del conocimiento de muestra de manera práctica para el beneficio de todos, entonces nada lo es. No puedo quererme que vaya a decir esto, pero tiene sentido lo que dices. Tenemos que tomarnos esto en serio. Así se habla, sigamos el rastro. Está bien, pero no pienso cargar con vuestras cosas. Yo también recuerdo el campamento de verano. Bien, capítulo 3 en busca de los héroes, 100%, ¿vale? Después de liberar con el maestro del gremio en funciones de Bardamax, el trío fue tras el malvado ejército del vacío para rescatar a los héroes del gremio que habían raptado. Y aquí terminamos el capítulo 3, ¿vale? El capítulo que yo grabé antes duró como 55 minutos, pero ¿por qué hice primero esto, vale? Para buscar el 100% aquí y duré como 15 minutos y tal. Pero bueno, yo lo voy a dejar aquí, capítulo cortito, ¿vale? Mañana ya haremos el capítulo 4 y si nos da tiempo hacemos también el 5. Vamos avanzando lo más rápido que podamos. Y nada, cuatro capítulos hoy. ¡Qué locura, eh! Que eso, que chicos, que muchas gracias de verdad por vuestro apoyo. Gracias por estar ahí, gracias por ver los vídeos. Si te unes al canal, ¿vale? A través de lo de unirse. Muchísimas gracias de corazón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Chao. 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 Gracias.